Con un compás de habanera Y de mi longa orillera Nació este ritmo dulzón Compadrón querendón Que de envidia cualquiera Me bautizaron mi longa Allá por los arrabales Y en esos viejos corrales Me hice hermana del Gotán Así nació mi pueblo el de Entendió Y la bailó al son del bandoneón Así creció con aire de parón Y de percal un día se vistió También talló cuando hubo que tallar Por un amor Cuántas veces peleó testigo Fue de la rabal de ayer Que ya se fue y nunca más volvió Esa milonguita Me bautizaron mi longa Allá por los arrabales Y en esos viejos corrales Me hice hermana del Gotán Así nació mi pueblo el de Entendió Y la bailó al son del bandoneón Así creció con aire de parón Y de percal un día se vistió También talló cuando hubo que tallar Por un amor Cuántas veces peleó Testigo fue de la rabal de ayer Que ya se fue y nunca más volvió Me bautizaron milonga Al compás del bandoneón El tango es una invitación Un llamado Una provocación Vamos vecino Vamos juntos Vamos tango Viva Divina Bijú Pulseras, collares, anillos Envíos al interior Solicitar catálogo Al teléfono 42477374 O por e-mail divadivinavijú arroba hotmail.com Candilejas Cena Tango Show Estados Unidos 1500 En el corazón de Montserrat Reservas al 4304-0885 O 4304-3241 Candilejas Cena Tango Show